y ya es 2017 y estamos de vuelta hola gente bonita como estan? y obviamente pues claro que les estoy comentando porque ya es 2017 este es un año de grandes cambios, es un año de renovación para ti que estés siguiendome aquí en este canal antes que nada quisiera darte las gracias por seguirme, honestamente no me importa cuantos me estés siguiendo vamos a comenzar este año con un video un poquito diferente a lo que se había presentado antes en este canal este que está aquí abajito en la descripción, platicándoles acerca de una experiencia que viví hace poquito si te soy muy sincero, hace tiempo que yo lo había vivido, nunca había estado otra vez así como estuve después del famoso coscanzó, cual consta de desfumar un montón de amor justamente no sé como lo hacen, pero fue increíble, porque viví ese día disfrútenlo y hasta las altas montañas sin igual no sé cómo va la isla es una Gracias por ver el video. 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 Y pues nos estamos viendo a la siguiente. Bitches, I love you bitch.